Un proyecto que busca amnistía a infractores de tránsito desde el año 2012 hasta la fecha, propone el Secretario de Tránsito de Popayán, Rubén Caicedo Célix. En dar una amnistía a intereses de sanciones de tránsito, sobre sanciones de tránsito, para los ciudadanos de Popayán en multas que vienen desde el año 2012. De estas multas, nosotros tenemos una cartera en este momento que es cobrable de 52 mil millones de pesos. Cartera que es efectivamente cobrable, ha sido correctamente notificada, tenemos los mandamientos de pago, así que todas estas multas no han prescrito. Importante sacarse del chip de la cabeza de que si yo dejé pasar los tres años y no hice nada, mi multa prescribió. No señor, la herramienta de ley permite yo poder proyectar esa sanción y mantenerla viva otros tres años más. Por eso hablamos de sanciones desde el año 2012. Son recursos supremamente importantes para la ciudad, supremamente importantes para las destinaciones específicas que tenemos dentro de la administración. Y ofreceríamos un descuento del 80% del valor de los intereses entre el momento en el que se apruebe el acuerdo y el 30 de septiembre. De un 50% de descuento en el valor de los intereses desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. Y de un 25% de descuento en intereses en el último mes del año. La exención, la amnistía se daría solamente en el último semestre del año 2018, para no tener inconvenientes de ley ni de procedimiento y que podamos avanzar de manera importante con ello. Contentos porque tenemos un proyecto sólido al respecto, un proyecto que ha sido revisado, que nuestra área jurídica ha revisado bastante bien, que la administración también validó, que la oficina jurídica de la alcaldía también ha validado. Y se fundamenta en otras experiencias en otros municipios, en Neiva, en Pitalito, en Putumayo, inclusive en la misma Bogotá, en donde se han implementado y se han logrado recaudos importantes. Y obviamente que las personas se pongan al día con las posibles sanciones de tránsito que puedan tener, lo que les permitiría hacer adecuados trámites de traspaso, todos los trámites que corresponden al tema de tránsito, para que puedan hacerlo sin ningún problema. Porque hoy por hoy, pues el tener una sanción me impide a mí realizar ciertos trámites en secretaría. La iniciativa que fue presentada al Consejo Municipal busca recaudar 52 mil millones de pesos que adeudan los infractores de las normas de tránsito. Pues con el hábito de pago que tienen los payaneses en relación con el tema de las sanciones, iniciamos con un valor conservador del 30%, es decir, cerca de 15 mil millones de pesos. Pero esperamos que en estos primeros meses, donde se ofrece un descuento importante del 80% de los intereses sobre las sanciones de tránsito, el recaudo sea sustancialmente mayor. Las personas podrán ponerse al día, podrán adelantar todos sus trámites con toda tranquilidad y tendremos unos recursos muy importantes para recaudar para el municipio. El ponente de la iniciativa sería el concejal Bayron Lema, quien manifiesta que se están haciendo las consultas jurídicas pertinentes para saber si es viable el proyecto. Ahí estamos en el estudio, en el debate, porque buscamos es que tengamos las herramientas jurídicas, la oficina jurídica, la oficina de tránsito y hacienda, va a sentarse a revisar porque hoy se plantearon muchas dudas y aquí lo importante es que se dé, el consejo quiere que sea ese tema, pero que tengamos las herramientas jurídicas para que sea viable. Si no lo puede hacer el consejo, ¿el alcalde lo puede hacer por decreto? Vamos a buscar la posibilidad porque lo interesante es que se dé, entonces hay una opción de que no tenga que ir al consejo, sino que sea por decreto. Algunas personas manifestaron que sea por decreto. Interesante que se haga, lo importante es que quema adelante el tema. Yo le he hecho hoy, tengo ya una reunión en la tarde con la oficina jurídica y si hoy mismo vemos la viabilidad, daríamos ponencia a primer debate para que el proyecto avance. Ese proyecto, Carlos, se ha presentado ya en la administración anterior, la iniciativa de ese proyecto y no fue posible sacarlo precisamente porque nosotros creemos que ese es un tema que le compete al Congreso de la República y de hecho está en la ley especificada así. Hoy, sin embargo, el Secretario de Tránsito y la jurídica del municipio han hecho una exposición donde argumentan a través de una sentencia del Consejo de Estado y traen también como base unos acuerdos en otros municipios de Colombia, en el caso de Neiva, donde lo han hecho. Nosotros, pues con base en eso, hacemos el análisis en la comisión y vamos a ver si es posible porque es un tema muy importante para que la gente se ponga al día en las multas de tránsito porque deben 52 mil millones de pesos los infractores de tránsito aquí en Popayán. De manera que es importante el proyecto y vamos a ver si la ley lo permite, lo hacemos con mucho gusto, es muy importante. Ángel Daza, exsecretario de Tránsito en el municipio del Tambo, Cauca, señala que en ese municipio se puso en práctica y dio resultados positivos. Claro, cuando yo estuve en el Tambo como secretario, en esa época se hizo en el año 2016, en el año 2016, en el año 2017, antes de la ley 1383 de 2010. Lo que hace el secretario, eso es viable y es factible, la ley lo faculta porque es que el comparendo no es un acto administrativo, no es un recurso del municipio, sino cuando ya se cancela, se convierte en tributo para el municipio y los descuentos se pueden hacer debidamente. Eso es un proceso que es viable para el municipio y para el país. O sea, es viable y tratar de recuperar esa plata que ya prácticamente se está perdiendo. Exactamente. Hay alguna confusión en algunos secretarios de tránsito que creen que el comparendo es plata del municipio. El comparendo es un acto administrativo que por consiguiente se vuelve tributo cuando ya pasa a saque del municipio, o sea, que se vuelve dinero efectivo. Ahí se vuelve y la ley lo faculta a los secretarios y al consejo para que hagan ese tipo de acuerdos. Porque eso se hace, lo puede hacer el alcalde por decreto, porque la idea es que le hiciera el alcalde por decreto y no el consejo por acuerdo.